Matamoros, Tamaulipas Matamoros, Tamaulipas Matamoros, Tamaulipas Bajo un contrato firmado Oscuro y cuarto de vía, muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día, lo marcaban favorito La gente al verlo decía Que era el mentado Lupito El saino de Donatecas Como el menso presentaron Cuando paseaban las bestias Las apuestas aumentaron Ramón, Martínez y el Palas Quince mil dólar cazaron Al estruendo de las puertas Saltaron muy parejito Y a las trescientas cincuenta No era menso ni Lupito Llegando a las cuatrocientas El menso sacaba el pico El menso se fue a su cuadra Con otro triunfo en su haber Cuando quieran la revancha Se las puede conceder Ramón, Martínez y el dueño de ese corset Ramón, Martínez y el dueño de ese corset La verdad es que en la revancha Pero Aquí ¿ liverás冒 La revancha Real Ya ¿Quién La U O